¿En serio pensaste que hay una fórmula mágica para dormir mucho menos tiempo y todo el tiempo en que estás despierto ser totalmente productivo? He de admitir que yo me he hecho muchas veces esa pregunta de si puedo dormir menos horas y hacer muchas más cosas en el tiempo que tengo pero la realidad es que no hay forma para lograr dicho cometido contrariamente a lo que te dicen muchas personas de que tienes que trabajar mucho y que para eso tienes que sacrificar horas de sueño yo te digo que no, te digo que para hacer más tienes que dormir más porque dormir más te asegura que el tiempo en que estás despierto sea totalmente concentrado, enfocado y productivo todos tenemos las mismas 24 horas pero antes de saber gestionar el tiempo y organizar las tareas, las actividades que tienes por hacer tienes que tener energía para hacerlas y la única forma para tener la energía suficiente es por medio de una buena calidad, de una buena higiene del sueño y para tener una buena higiene del sueño antes hay que hablar de los ciclos circadianos ¿Qué son los ciclos circadianos? Bueno, los ciclos circadianos simplemente son los ciclos naturales de nuestro cuerpo que guían los cambios de comportamiento que tenemos a lo largo del día es decir, que estos ciclos circadianos regulan nuestras actividades metabólicas y también los depósitos de energía que vamos a tener en esas 24 horas van a determinar que en una hora en específico sientas más claridad mental te sientas más motivado o con mayor energía pero lo que tienes que tener claro es que estos ciclos naturales no se pueden modificar a nuestro antojo porque están predeterminados biológicamente es por eso que ves algunas especies que cazan durante noche y también que duermen durante todo el día pero porque están codificados para ese funcionamiento porque hay ciertas hormonas que secretan durante el día que les sirven para dormir en los humanos no es así estamos regulados, estamos codificados por la luz del sol desde que amanece hasta que oscurece es nuestro horario productivo en jornadas de la noche no vamos a tener el mismo rendimiento que en el día ¿por qué? simplemente porque no estamos codificados porque no estamos predeterminados para ello y también porque no tenemos la energía suficiente al final del día que cuando iniciamos y aquí el principal contra argumento que se me ocurre son las personas que dicen que se levantan con muy poca energía y que a medida que transcurre la noche a medida que va llegando las 10, 11 de la noche les van surgiendo ideas y les van surgiendo horarios de productividad y lo que yo te digo es si trabajas durante la noche no vas a aprovechar esas horas de sueño efectivas las horas en que en realidad son para descansar y te vas a levantar probablemente más tarde de lo que deberías más cansado porque no aprovechaste las horas que eran para el sueño las horas que eran para descansar y por ende vas a estar cansado durante todo el día afectando el ritmo circadiano y afectando tu productividad personal y para complementar esta información te quiero mencionar algunos de los hallazgos en un estudio de trabajadores con rutinas nocturnas en sus hábitos de sueño en su rendimiento cognitivo en primer lugar se encontró que los trabajadores no pueden descansar ni las mismas horas ni con la misma calidad durante el día es decir que duermen más o menos solo 5 horas aunque tengan todo el día para dormir y que esas 5 horas no las duerme de la manera correcta ¿por qué? porque el cerebro ve luz y se acostumbra a que tengo que trabajar tengo que funcionar tengo que hacer cosas cuando en realidad para ellos tienen que dormir tienen que funcionar como un animal nocturno estando en contra de su ciclo circadiano y por ende afectando su ciclo y su higiene de sueño ¿qué causa esto? que tengan mala memoria a corto plazo que tengan falta de concentración durante el trabajo y por supuesto durante el día y que además tengan una falta de habilidades motoras y psicomotrices para realizar cosas que a nosotros se nos hacen normales entonces ¿qué conclusiones podemos dar de los ciclos circadianos para mejorar nuestra calidad del sueño? la primera es estar una hora antes expuesto solamente a luz cálida es decir evitando la luz blanca dándole una señal a tu cerebro de que ya no es hora de trabajar y que ya es hora de desactivar es hora de dormir y la segunda y más fácil es acostarse y levantarse temprano pasando al segundo punto hablemos de calidad de sueño y aprendizaje y para ello hablemos de estudiantes diversos estudios han relacionado que los estudiantes que duermen más en días de clase tienen un mayor rendimiento en los exámenes que los estudiantes que duermen menos en días de clase y para explicar el por qué analicemos el comportamiento de los estudiantes nocturnos hay dos opciones la primera es que los estudiantes trabajen durante todo el día y que después de todo el esfuerzo que han hecho de toda la fatiga de todo el estrés lleguen a la casa a estudiar cuatro horas o a ver muchas clases virtuales y aquí se puede explicar muy fácil y es que por el cansancio van a tener bajo rendimiento en la comprensión en la memorización en el aprendizaje de conocimiento y el segundo caso son los estudiantes que procrastinan durante todo el día que se la pasan consumiendo dopamina barata en el celular y a la última hora hacen las cosas que debían hacer hacen esos trabajos esas tareas esos informes y aquí el bajo rendimiento es fácil de explicar tu cerebro no quiere trabajar para qué concentrarse si puedo yo obtener la misma dopamina con un mínimo esfuerzo ya el cerebro funciona así para qué me voy a tener que esforzar que gastar tiempo energía concentración en cosas que puedo obtener más fácilmente llegas a la noche y no vas a poder te concentrar si has consumido reels de instagram shorts o películas de netflix lo que vas a hacer es la pseudo productividad que es hacer que estás haciendo multitasking con una película al lado de netflix y haciendo el informe que tenías que hacer hace mucho tiempo por ende acostarse temprano es una forma de garantizar que todos los pendientes todas las responsabilidades que teníamos que hacer las realizamos durante el día dejando la noche solo para dormir y aumentando las probabilidades de que tengamos una buena higiene del sueño ¿por qué? porque además de gastar toda nuestra energía en esas tareas llegamos con poco estrés a la cama sin cosas que pensar porque resolvimos todo lo que teníamos en nuestra mente pasando con el tercer punto quiero definir qué es tener una buena higiene de sueño esto lo puedo resumir en tres puntos el primero es dormir entre cuatro y seis ciclos de sueño el segundo es tener un menor tiempo de latencia desde que te vas a la cama y aquí me refiero a disminuir y a reducir el tiempo en que pones la cabeza en tu cama y comienzas un ciclo de sueño y el tercero es dormir y levantarse temprano ¿por qué? ¿qué implicaciones tiene una mala calidad una mala higiene de sueño? el primero son los cambios de humor durante el día y en general tener muy poca disposición ante la frustración te habrás dado cuenta y identificarás esos momentos el segundo es la falta de habilidades la falta de capacidad por decirlo así de trabajos que te demanden cosas físicas o mentales es decir deficiencias cognitivas o deficiencias físicas y la tercera consecuencia es tener una falta de atracción sexual que es algo que hay que mencionar en la realidad ver televisión o consumir mucho contenido audiovisual realizar poca actividad física y también estudiar en la cama son algunos de los hábitos que se han correlacionado con las personas que tienen mala calidad o mala higiene de sueño pasando al cuarto punto quiero mencionarte cuál es la ciencia que hay detrás y cómo podemos aplicarla y usarla a nuestro favor no quiero extenderme hablando de 40 hormonas implicadas en el sueño si no voy a hablar de dos la melatonina y el cortisol por una parte la melatonina es la hormona que tiene que aumentar para que tengamos una buena higiene y una buena calidad de sueño pero para que aumente esa melatonina tiene que disminuir el cortisol a la hora de dormirnos es por ello que una de las formas para tener una buena higiene del sueño es controlar y disminuir reducir esa segregación de cortisol a la hora de irnos a la cama una de las causas principales por las que aumenta el cortisol cuando nos vamos a dormir en ese momento en específico es por las tareas pendientes es por el estrés que generan esas tareas pendientes y no haberlas hecho en el tiempo establecido todos tenemos responsabilidades tareas que no logramos hacer durante el día objetivos que no cumplimos pero si los llevamos a la cama lo único que vamos a hacer es perjudicar nuestro sueño de tal modo que el descanso no sea óptimo porque estamos pensando y porque estamos concentrados en qué nos toca hacer mañana en cómo lo vamos a hacer eso aumenta nuestros niveles de estrés y al aumentar nuestros niveles de estrés aumenta automáticamente el cortisol aumenta el cortisol y disminuye nuestra calidad de sueño es una relación lineal un razonamiento lineal por ende lo que te aconsejo es una hora antes o a la hora que quieras antes de dormir anotar todo lo que tienes que hacer para el próximo día y dejarlo ahí la libreta se queda con esos pendientes y tú te vas a la cama libremente de culpas libremente de cosas que no hiciste libremente de pensar tú te vas a la cama sin consultar cosas a la almohada te vas a la cama con el hecho de que tienes que dormir de que tienes que descentrarte de todas las responsabilidades y aquí te diría que la meditación puede ser una forma para mantener tu mente en blanco a la hora de dormir como para practicar como descentrarte y como concentrarte solamente en tu cuerpo y lo que está pasando y no en pensamientos ajenos distanciarte de esas cosas que se te vienen a la cabeza personalmente no la practico antes de dormir la practico en diferentes espacios que me quedan libres durante el día pero sé que me ha ayudado a esa claridad mental a la hora de dormir a la hora de disminuir el tiempo de latencia y pasando al quinto punto del vídeo está el seguimiento de rutinas el seguimiento de rutinas no solamente de desactivación y de activación sino rutinas durante el día que te permitan comenzar tu día con el 100% de baterías y terminarlo con una carga baja de baterías para poder dormir de la forma más amena posible lo primero es establecer un rango de la hora que te tienes que despertar y a la hora que tienes que irte a dormir y ese rango lo tienes que respetar de la forma más religiosa posible no puede incumplirse el principal error de las personas es mantener un horario de levantarse y de acostarse de lunes a viernes y otro totalmente diferente los fines de semana ¿qué es lo que pasa? que nuestro cerebro no sabe cuándo se tiene que desactivar cuándo se tiene que activar no sabe cuándo segregar ciertas hormonas para tener mayor energía o menor energía así que establece un rango de dos horas de 5 a 7 me tengo que levantar y de 9 a 11 me tengo que dormir pero todos los días de tu vida todos los días de tu semana ¿para qué? para que vayamos estableciendo y codificando a nuestro cerebro de levantarse y acostarse a la misma hora en segundo lugar está el de tener una rutina de desactivación y aquí no es que importen mucho los hábitos o la rutina que hagas puedes hacer yoga meditación lectura duchas de agua caliente independientemente importa que la mantengas durante toda la semana antes de dormir y volvemos al punto anterior de los horarios de irse a la cama y de levantarse simplemente son para codificar para que cada vez que realices esa rutina tu cerebro diga ok es hora de dormir y te acuestas y tu tiempo de latencia es de 30 segundos dormiste automáticamente por último en tercer lugar se encuentra la alimentación y el agua ¿a quién no le ha pasado tener que levantarse a mitad de la noche para ir al baño? tener que interrumpir esos ciclos de sueño y levantarse medio dormido por un simple hecho que se pudo controlar por medio de no comer antes ni tomar mucha agua antes de dormir la hora de comer yo te recomiendo que sea máximo dos horas antes de dormir y si puedes tres cuando hablamos de agua solo te digo que una hora antes intenta no consumir demasiada agua para evitar esas levantadas a la medianoche innecesarias y no está de más decirte que tienes que disminuir los alteradores los estimulantes del sistema nervioso seis horas antes de irte a la cama estimulantes como el café los alimentos ultraprocesados o las bebidas energizantes ya que el consumo de estos alimentos antes de dormir van a hacer que no puedas tener un sueño profundo evidentemente y que tengas algunos malestares estomacales porque van a producirse diversas reacciones metabólicas en tu organismo que van a perjudicar simplemente tu calidad de sueño y por último quiero dirigirme a ti estudiante que duermes cuatro horas de sueño para los parciales o que llegas sin dormir a ellos yo he sido una de esas personas he dormido poco para los parciales así como he dormido mucho para ellos y personalmente te puedo decir que si no has estudiado nada pasa derecho no me importa pasa derecho estudiando porque no tienes conocimiento si no has estudiado nada esfuérzate al máximo pero si ya tienes unas bases y simplemente te faltan unos temas por profundizar muy específicos que probablemente no salgan en el examen es mejor dormir bien la noche anterior que memorizar cosas y no consolidar los conocimientos y los aprendizajes fundamentales porque va a ser ese sueño reconciliador en el que además de formar redes neuronales que a la hora del examen te permitan recordar todo te va a hacer levantar con buen ánimo y estar con toda la energía con toda la actitud ese examen así que no seas una de esas personas que piensas que estudiar la noche anterior es lo que determina tus resultados duerme mejor y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado déjame en los comentarios los parciales por los que te has tenido que trasnochar las materias que te han demandado mucho esfuerzo el día anterior al parcial y que la verdad has procrastinado sin nada más que decir nos vemos la próxima semana ahora